Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar por chequear la asistencia. Me van respondiendo, me dicen presente cuando ya estén por acá. Más bien, cuando lo llamen. Déjenme ver. Hoy estamos diez, ¿verdad? Sí. Ana Margarita. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ángela. No está por ahí. Brian. Hola, Brian. ¿No responde? Presente, profesor. Ah, vale. Edwin. Presente. Ok. Héctor Mauricio. Héctor Mauricio. Iris Lisset. Sí, ya pasé. Iris Lisset, ¿dónde está? Presente. Ah, vale. Sí. Eh, Isaias. Presente. Yasmín. Presente. Ok. Elizabeth. Presente, ingeniero. Excelente. Lester. Presente. Lester, una nota. Quiero hacerle saber. A veces le llamo y no me responde, Lester. Ya me ha sucedido varias veces. A veces me da problemas con el audio. Oh, bueno. Pero hay que estar siempre ahí, aunque sea por medio del chat de la reunión, puede decirme. Aquí estoy. Lucero. Buenas noches, aquí estoy. Buenas noches. María Inés. María Inés. Maritza. Buenas noches. Buenas noches. Norma Eugenia. Norma Eugenia. Ruth Danabel. Presente, ingeniero. Ok. Wendy. Presente. Zulma. No está. Bye. ¿Qué tal? ¿Cómo los trata la vida? Hoy que es viernes. ¿Qué tal? Igual que de lunes a jueves, Marcy. Ingritados. Diferente a hoy domingo, ¿verdad? Porque ya se descansa un poquito. Bueno, digo yo, ¿verdad? Porque no es. No, ni tanto no se descansa. Mentira. ¿No descansa ahí? No. ¿Y eso? Tengo que hacer todo lo que tengo que hacer de la semana, porque además de estudiar como usted, estudio aparte afuera. Entonces trato de subir todas mis tareas el fin de semana. Oh, bueno, bueno. Ni modo, pues solo tenemos siete días. Un día estaba leyendo unas caricaturas de Snoopy, ¿verdad? Y le dice el Snoopy, le dice el dueño, ¿cómo es que se llama el cipote dueño? Charlie Brown. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, Charlie Brown. Mira, Charlie dice, un día nos vamos a morir. Ay, bueno, disfruta las redes todos los días, le dice. Ja, 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 ja. Ay, Dios mío, sí que me causó una gran risa. Bueno, miren, para empezar tengo que enviarles... Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Este, tengo que enviarles los archivos de trabajo. Deme un segundito que... Se me escapó hoy. Ya se los voy a enviar. Ahorita, un momentito. Ahorita, un momentito. Va, y les envía cuatro ejercicios. No sé si me confirman y lo van bajando. ¿Estamos bien? Sí, ahorita cayeron los cuatro. Va, ok. Ahí le mando un mensaje, María Inés, en el chat. Sí, ahí estoy viendo, espérenme. No sé por qué no me... Ah, cómo no, aquí está. Bye. Bueno. Ok. Este día vamos a ver lo que se llaman tablas. ¿Sabrán qué es una tabla? ¿Usted me podría decir, si una tabla, una tabla de Excel? Pues eso es lo que aparentemente nosotros conocemos. Tradicionalmente le decimos tabla a cualquier tabla que vemos en el Excel. Y sí, es una tabla. Pero no una tabla estructurada. Más bien, lo que vemos cuando decimos tabla es simplemente un rango de celda. ¿Cuál es la diferencia entre una tabla y una tabla estructurada? ¿Cuál es la diferencia entre un rango y una tabla estructurada? Ya va a ver usted cómo va a cambiar el panorama de cuando veamos acerca de lo que son de verdad las tablas. Estoy hablando de tablas estructuradas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son rangos de celda? Las tablas estructuradas que contienen la configuración de una tabla verdadera. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman? ¿Si la ven? Sí, ya se puede ver. Ok. Sí, se ve. Perfecto. Esto que vemos aquí en el ejercicio tabla dos alumnos, ese es el que vamos a estar usando por el momento. Vamos a ampliar el ancho de columnas. Y vemos que tenemos producto, unidad vendida, precios de unidad, costo inventario, cantidad y la categoría a la que pertenece. Esto es simplemente, en realidad, un rango de celda. Esto no es una tabla propiamente dicha, o una tabla estructurada. ¿Qué podemos hacer para convertirla en tabla estructurada? Primero, sombrear el rango. Luego, vámonos a ficha insertar. Y hay un comandito por aquí que lo vemos, pero nunca le hacemos caso. El que dice tabla. Le damos un clic. Y vemos que nos aparece este pequeño cuadrito de diálogo. donde nos pregunta, ¿dónde están los datos de la tabla? Como yo ya había sombreado, seleccionado el rango anteriormente, antes de dar clic a este comando, el Excel automáticamente dice, ah, el rango va desde la B2 hasta la G21. E inclusive nos pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Si tiene cheque, es porque le vamos a confirmar que efectivamente tiene encabezados. ¿Cuáles son? Producto, unidad vendida, presionidad, etc. Antes de darle clic a aceptar, vamos a revertir este cambio. Voy a dar clic en cancelar. Y digamos de que yo no seleccioné el rango. Simplemente me ubiqué en una celda dentro de la tabla. Me voy de nuevo a insertar, ficha insertar, comando tabla. Y aún así el Excel es capaz de detectar que el rango de toda la tabla está desde la B2 hasta la G21. Luego, un clic a aceptar. ¿Qué vemos? El rango está seleccionado. Le voy a un clic a una sola celda. Automáticamente, vemos una nueva ficha que no aparece hasta cuando nosotros creamos una tabla. Esta ficha se llama diseño de tabla. Puede ser que según su versión de Excel se llame solo diseño. Puede ser. Pero es exactamente lo mismo. Chequeemos de izquierda a derecha. Tenemos nombre de la tabla. Resumir con tabla dinámica. Quitar duplicado. Convertir rango. Insertar segmentación de datos. Exportar. Y otro montón de comandos. No los vamos a utilizar todos. Vamos a estudiar algunos. Por ejemplo, vemos que justo a la derecha de cada encabezado aparecen unas flechitas. Como que fueran filtros. ¿Se acuerda que vimos filtros, verdad? ¿Se acuerda que vimos filtros? Sí. Sí, Ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Ángela. Entonces, yo puedo filtrar, puedo ordenar por medio de estas flechitas. Y digo, yo quiero ordenar de la A a la Z. Observen que ahorita dice espagueti, pasta espagueti, cereal, frijoles, etc. No están ordenados. Ok. Por aquí digo, voy a ordenar de la A a la Z. Utilizando el criterio de producto. Note que sin seleccionar absolutamente nada. El Excel automáticamente va a detectar los datos correspondientes y los va a ordenar. Por ejemplo, veamos el caso de pasta 4043. Vamos a ver si es cierto. Vamos a producto, ordenar de la A a la Z. ¿Dónde está pasta? Aquí está, mire, pasta 4043. No se perdió el orden de cada producto, ni sus unidades vendidas, precios, unidad, costo unitario y cantidad. Automáticamente lo detectó. También pudiéramos filtrar y decir, quiero filtrar por solo arroz y azúcar. Le quito el chequecito a seleccionar todo. Arroz, azúcar y aceptado. En esta parte trabaja exactamente igual que los filtros. No vemos mayor diferencia. Vamos a quitar el filtro. Habilitamos seleccionar todo de nuevo. Y le vamos a aceptar. ¿Dónde se empieza a ver la diferencia entonces? Vamos a ir al extremo derecho. Donde vemos estilos de tabla. Y al dar clic en esta flechita hacia abajo. Podemos ver todos los estilos. Y que si yo me acerco a uno de ellos. Se ve reflejado el cambio acá. Por ejemplo, me gusta este naranja. Que se llama naranja estilo de tabla claro 10. Es el número 4 en la segunda fila. 1, 2, segunda fila. Cuarto estilo, naranja. Le doy un clic. Sin haber seleccionado absolutamente nada. El propio Excel se encarga de formato. ¿Qué más tenemos por aquí? Si yo, por ejemplo, digo. A mí no me sirven los filtros. Quiero dejar de ver los botoncitos de filtros. Vamos un poquito a la izquierda de estilo de tabla. Y tenemos que el botón de filtro tiene un chequecito. Se lo quito ya. Si lo quiero mantener, pues lo activo de nuevo. ¿Qué más? Yo veo que, por ejemplo, hay un chequecito de fila de encabezado. Si yo no los quiero ver, lo desactivo. También hay un chequecito de primera columna. Observe. Lo voy a activar. Toda la primera columna se destaca con respecto al resto. Como que le pusiéramos negrita. Luego nos movemos a última columna. También la podemos destacar. Ahí vemos nosotros. Y también la primera columna queremos dejarla destacada. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que no hemos seleccionado nada. A puro chequecito le estamos dando formato a la tabla. Por efecto de clase, yo lo voy a desactivar. Si usted lo quiere dejar activo, pues es su gusto. ¿Qué será esto de columnas con bandas? Démosle un clic y probemos. Ah, esas líneas naranjas que dividen las columnas. Colorean de naranja toda vez y nosotros activemos este chequecito. Si no, quedan como negritas, como lo normal. Igual filas con bandas. Que está acá. Note lo siguiente también. El Excel es capaz de detectar los cambios. ¿A dónde vamos a hacer los cambios? Y si usted nota, esas líneas destacadas en naranja, solo afectan a este rango. No tocan nada fuera de ese rango. Lo vemos de nuevo. Igual con la fila. Ahí hay hoy, pues si las dejo activas o no. Pero una de las más interesantes es fila de totales. ¿Qué significa esto? Que automáticamente el Excel nos va a crear una fila aquí. Después de espagueti. En la que Excel nos va a permitir hacer cálculos de manera automática. Voy a activar entonces fila de totales. Automáticamente veo un total. ¿Qué significa esto? ¿Por qué me aparece un 19? ¿Debajo de la columna categoría? Porque si damos un clic. Y luego un clic en el botoncito del lado derecho. El Excel. Porque esta columna es de tipo texto. Dijo obtener el recuento. Automáticamente del número de celda. O de textos que se encuentran en esa celda. Si mantenemos el total activo con la fila de totales. Y nos acercamos aún a la celda. Que debería tener también totales. Damos un clic por ejemplo. En la columna F. Celda F22. Ah, note lo siguiente. Ahorita me acabo de percatar. Se me había escapado decirle. Cuando bajamos. Cuando bajamos. Observe como las letras de columna. La A, la B, la C, la D, la E, la F. Si bajamos con la ruedita del mouse. Las propias letras de columna. Se intercambian por los encabezados de columna. Mire que interesante esto. Lo podíamos hacer esto. Normalmente sin la característica de tablas estructuradas. No creo. Bajáramos o subiéramos. Las letras de columna se mantenían intactas. No te comes. Yo ya me fui más abajo. Ahora voy de regreso para arriba. Y me vuelven a aparecer los propios encabezados de columna. ¿Les está funcionando? Sí. Ah, yo creo que ahora ya vamos. Ok, ya vamos entendiendo el porqué de tablas estructuradas. El porqué de ese nombre. Sí, vamos. Decía que al ubicarme en la F22. Yo puedo ver un listado con este botoncito. Y elegí el cálculo que yo considere conveniente. Por ejemplo, quiero sacar la suma. Ni siquiera tengo que escribir igual el nombre de la función. Abrir paréntesis. Seleccionar el rango. Cerrar el paréntesis. Todo lo hace automáticamente el Excel. Lo mismo si yo hago esto en costo unitario. Saco la suma. O yo puedo jugar con otras funciones, como es el max, por ejemplo. Para ver el máximo del costo unitario. También puedo hacer lo mismo aquí en el máximo del precio por unidad. Y puedo también aquí en unidad de vendidas hacer una suma de unidad de vendidas. Miren qué interesante. Y todo sin haber puesto un dedito sobre el teclado. A puros clics. ¿Qué tal? ¿Le está gustando? Sí, es más fácil. Definitivamente que sí. Vale. Digamos. Digamos que el cálculo. O más bien, la función. Que queremos utilizar. Para hacer cálculos acá. No se encuentra en el listado. Vamos a explorar cómo pudiéramos hacer. Para encontrar una función. Que no está en este listado. Vamos a clicar en la flechita de nuevo. Y elegimos más funciones. Luego en este cuadro de diálogo. Ya prácticamente de todos conocidos. Vamos a habilitar en vez de usada recientemente. Todas. Para ver un listado completo. De todo. El montón de funciones que contiene el programa. Y allá nosotros. ¿Cuál función vamos a elegir? Eso es decisión muy personal. El punto es de que. No estamos limitados. A este listado de funciones. Que son las más frecuentes. Y no es la que se nos ocurra. ¿Verdad? Con más funciones. Bueno. Ahora vamos a. Anotar lo siguiente. Yo voy a hacer un. Voy a hacer un. Un listado de números por aquí. Con el propósito. De que usted note el efecto. Que voy a explicar. Voy a por ejemplo escribir uno. Luego un dos. Este. Estas dos celdas. Ya no pertenecen a la tabla estructurada. Solo es la manera de muestra. Voy a hacer un rellenito. Que usted ya puede hacer esto. Esto fue solo por. Rellenar con números. Este rango de celdas. Ahora digo yo. Quisiera. Quisiera insertar una nueva fila. En mi tabla estructurada. Lo normal es. Que si yo inserto una nueva fila. Por aquí. Si le hago así. Le doy clic derecho. Le doy clic derecho. Y luego insertar. Lo normal es que. También. Este rango va a ser afectado. Porque se va a insertar. Una nueva fila aquí también. En cambio. Si trabajamos con tabla. Y yo inserto. Una nueva fila. No va a tocar nada de esto. Lo vemos. Voy a dar un clic derecho aquí. En este 40. Puede hacer usted. En cualquier otra celda. Voy a dar un clic derecho aquí. Y luego voy a elegir. Insertar. Insertar fila de la tabla. Arriba. Por ejemplo. fila de la tabla estructurada en blanco. Y aquí. No pasó nada. Mire que interesante. Parece mentira. Verdad que se puede hacer esto. Es decir que solo aplica a la tabla verde. Solo aplica a la tabla. Vamos a otra prueba. Voy a sombrear este rango. Y voy a insertar filas. Voy a insertar cinco filas. Solo a la tabla estructurada. Elijo insertar. Fila de tabla arriba. Y observen. Se insertaron las seis filas. Y aquí. No pasó nada. Pregunto. ¿Les está funcionando? Solo una persona me responde. Sí. Eso está funcionando. Sí. Está funcionando. Qué interesante. ¿Verdad? Bueno. Para efectos de clase. Yo voy a deshacer estos cambios. Voy a dar un clic aquí. A deshacer. Hasta tenerla como estaba originalmente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Observe que. Yo veo una especie de triangulito. Más bien como una L invertida. Vamos a hacer más grande por aquí. Justo a la derecha del nueve. Veo una L. Que se giró pues. En un ángulo de. ¿Cuánto sería? De 180 grados. Hacia la izquierda. ¿Por qué me aparece esa L? Si yo. Me ubico con el puntero. Sobre ese ícono. Y arrastro hacia abajo. Y arrastro hacia abajo. Wow. Decimos. Yo puedo agregar. Más registros acá. ¿Y a dónde se trasladó el total? A la última fila. No la toca. No toca la última fila. Simplemente se trasladó hacia abajo. De manera que yo ya puedo insertar más registros. Un registro es el equivalente de una fila en el Excel. Puedo insertar por ejemplo aquí. Pollo. Rostizado. Me va siguiendo por favor. Ponga ojo aquí. Voy a presionar Enter. O flecha derecha. Para ir trabajando de izquierda a derecha. Ahora voy a insertar por ejemplo. 10 pollos rostizados. 10 pollos rostizados. ¿Qué pasará con el total? Automáticamente se actualiza. Precio por unidad. Le vamos a poner 5. Costo unitario. Le vamos a poner 4. Cantidad. 1000. Y le vamos a poner en la categoría de alimentos. Automáticamente me lo escribe también. Y así. Yo puedo. Ir aumentando el número de registros. Filas que yo consideré necesario. Con simplemente arrastrar la L invertida. Y no solo puedo. Arrastrar hacia abajo. También lo puedo hacer hacia la derecha. De manera de insertar nuevas columnas. O insertar. Dos nuevas columnas hacia la derecha. Esta columna fue agregada como parte de la tabla. En realidad esta columna pues no tiene nada que ver. Voy a clic en deshacer. Y voy a insertar solo una. Una columna. Luego observe lo siguiente. Yo pudiera hacer cálculos aquí. En esta nueva columna. Donde yo voy a escribir por ejemplo. Total. Y también la detecta como nuevo. Encabezado que sustituye a la letra H. Si yo me muevo hacia abajo. Como siempre nosotros sabemos que cualquier cálculo lo hacemos. Iniciando con el símbolo igual. Quiero por ejemplo multiplicar las unidades vendidas. De la C3. Por el precio por unidad de la D3. Ah pues voy a dar un clic en la C3. Observe la fórmula. La fórmula me está diciendo. Arroba unidades vendidas. Y no es que va a mandar un correo. ¿Verdad? Por el arroba. Que solemos asociar el arroba. Con un correo. No es eso. Es que nos está diciendo el Excel. Que yo estoy tomando un dato de unidades vendidas. Entonces nos preguntamos. ¿Qué nos conviene más? ¿El nombre del encabezado? ¿O la referencia de celda? Que es lo normal en el Excel. Es cuestión de costumbre. Yo no les puedo obligar y decir. Mire. Usted solo utiliza tablas a partir de hoy. No. Es cuestión de gustos. Ahora voy a multiplicar. Con el símbolo de asterisco. Y como quería el dato de precio unidad. Le doy un clic a él. En la D3. Veo que ahora me aparece precio. Perdón. Unidad vendida en color azulito con el arroba. Queriendo me decir. Usted está queriendo. Multiplicar la unidad vendida. Por. El precio por unidad. En rojo. Note lo maravilloso que va a ser esto. Voy a presionar enter. Enter. ¿Qué notaron? Automáticamente se completó todo. Automáticamente se completó toda la columna. ¿Lo notamos Isaías? Sí. Qué chivo, vean. Sí. Y Edwin. Edwin. ¿Cómo le fue a Edwin? Edwin. Edwin. ¿Me escucha? Sí, sí. Esto sí. ¿Cómo le fue a Edwin? Dígame. Sí, ahí se notó que hubo el cambio. En toda la columna. Es como que yo. Es como que yo hubiera agarrado esta celda. Digamos que hice el cálculo aquí. Que tradicionalmente yo tendría que escribir igual. C3 por D3. Y aquí me aparecería eso, ¿verdad? Pero. Si yo quiero copiar. Tengo que irme con el cuadrito relleno hacia abajo. Y pum. Pum. Copiar. Contable estructurada. Eso no es necesario. Porque ya se hace automáticamente. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. ¿Cómo nos ayuda el Excel en este sentido? Bien. No sé si hay alguna duda, pregunta. Sí, ingeniero. No me percaté en lo último que hice al momento del total del cuadro. No sé si me podría hacer el favor de explicarme. ¿Aquí en la H3? Sí, correcto. Voy a revertir los cambios aquí. Y dije, me voy a ubicar en la H3 porque quiero hacer un cálculo de unidades vendidas por precio de unidad. Como siempre, ¿verdad? Como siempre, el símbolo es igual, ¿verdad? Esto sí no se puede evitar. Ahora doy un clic en la supuesta C3. Yo no veo C3 aquí. Yo lo que veo es el título de la columna, unidad vendida. Es una ayuda visual del Excel en el sentido de que ya no veo referencia celda, como es la costumbre, sino el encabezado de la columna. Luego, un asterisco. Y doy un clic sobre la D3. No veo la D3. Lo que veo es el encabezado de la columna precio unidad. Y al presionar ENTER, se llena toda la columna automáticamente. Mire, qué chivo esto. Es, dije, muy hábile. Ese era lo último que no le había puesto atención. Va a disculpar. Vaya, está bueno. La vamos a perdonar. Note lo siguiente también. Bien, si usted no quiere utilizar la L invertida aquí, puede ubicarse por acá, en la última celda, donde supuestamente usted debería de agregar nuevos registros. Y va presionando la tecla tabulador. Mire, qué chivo el Excel con tabla estructurada. Qué maravilloso. Bien, ¿alguna duda? No, la verdad, gracias. Muy amable. Ok. No, 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 no. Ok. Vamos a ver qué más podemos sacarle a las tablas estructuradas. Déjeme chequear. Ok. Hay un detallito que se me ha escapado. Pégale, me quiero ver cuál es. Ok. Ok. Creo que ya lo vimos casi todo. Podemos hablar de lo que se llama, de una característica que se llama segmentación. ¿Qué es una segmentación? Teniendo mi celda activa dentro de la tabla estructurada, en la ficha diseño de tabla, dentro del grupo herramientas, hay un comando que dice insertar segmentación de datos. ¿Segmentación? ¿Qué será eso? Démosle un clic. Y observe que nos aparece este cuadrito, donde nos pide dar chequecito al encabezado de columna que nosotros consideremos conveniente. Yo voy a habilitar producto, por ejemplo. Y voy a habilitar categoría. Le doy clic a aceptar. ¿Qué pasa aquí? Lo ideal sería que yo mueva estos dos paneles hacia la derecha. Vamos a mover por aquí. Esto lo voy a eliminar. Y pongo esto por aquí. ¿Qué es segmentación? No es más que un filtro de manera un poquito más visual. Yo puedo ver solo arroz, solo azúcar, café, carne, cereal, etc. Cada uno de los productos, entonces. Si yo quiero deshacer este filtro, pues doy clic en el botoncito de deshacer el filtro, acá en la esquina. Si quiero filtrar por categoría, pues simplemente elijo una de ellas. Ahí tengo el resultado que solo me está mostrando alimentos. O si solo quiero bebida, pues solo hay tres con bebida. Eso es todo con respecto a segmentación. ¿Alguna duda? No me quedó claro, ingeniero. Para sacar la segmentación, ¿cómo puede repetirlo, por favor? ¿Para sacarla? ¿Cómo así? Ah, para habilitar la segmentación. Ajá. Claro, con todo gusto. Voy a deshacer los cambios aquí. Va. Ahí estamos. Decía que dentro de la tabla, estamos dentro de la tabla, una celda activa dentro de la tabla. Ah, pero quiero eliminar esta columna, ya recordé. Esa columna no forma parte de la tabla estructurada. Entonces, estando dentro de la tabla, si no tengo activa la ficha diseño tabla, pues la habilito yo. Y dentro de esa ficha, me voy al grupo de herramientas, donde yo tengo insertar segmentación. Aquí lo que está haciendo es preguntándome en Excel, mire, usted quiere segmentar por qué cosa. O más bien, ¿por qué cosa quiere usted filtrar? Y yo le digo, quiero filtrar por nombre producto y por categoría, por ejemplo. Es un ejemplo nada más. Damos clic en aceptar. Y nos aparecen estos dos paneles que deberíamos de mover un poquito más a la derecha para que no nos estorbe la vista de la tabla estructurada. Ya los moví. Yo veo que en estos dos paneles, todos los botoncitos están en color celestito. Tanto en producto como en categoría. Eso quiere decir que puedo ver todo. Porque esto actúa como que fueran filtros. Si yo digo aquí en categoría, quiero ver solo alimentos, ¡pum! Solo alimentos veo aquí a la izquierda. O yo quiero solo bebidas. Doy un clic en bebida. Solo veo las bebidas ahora. Y por cierto que las bebidas corresponden a cerveza, jugo y leche. Si yo quiero todavía filtrar aún más, quiero solo cerveza y jugo, pues puedo ir marcando. O presionando la tecla control, puedo activar el resto de nuevo. Dando un clic en la tecla control y luego un clic en cada uno de los productos. ¿Estamos bien? Sí, gracias ingeniero. Sí, gracias ingeniero. Ok. Déjenme chequear, ¿qué más tenemos? También podemos nosotros, voy a quitar la segmentación acá. Le doy clic derecho sobre los paneles y digo a quitar categoría, por ejemplo. Clic derecho a producto. Quitar producto. Estando siempre en la ficha diseño, hay una cajita al lado izquierdo, en el extremo izquierdo, que me pide nombre de tabla. En la cajita de abajo, el nombre tabla. Observo una ayuda, si me coloco sobre la cajita, que me dice, edita el nombre de esta tabla. Utilizada para hacer referencia a la misma en fórmula. Yo voy a dar un clic ahí adentro. Y le voy a poner de nombre, productos. Presiono Enter. Mi tabla ya tiene un nombre. Si yo me ubico, por ejemplo, en la H3, veo los nombres de los encabezados de columna. Estos encabezados de columna ahora están referidos a la tabla productos que está aquí. O puedo yo, inclusive, utilizar los datos de la tabla estructurada productos fuera de rango, en otra hoja, en otro libro, etc. Es como que utilizáramos el nombre del libro acá arriba. Algo parecido. Sin embargo, no voy a entrar en mucho detalle con esto. Lo vamos a ver el día lunes. Trabajemos con más cálculos acerca de eso. Vamos a ver, ¿qué más? Déjeme chequear. Vamos a discutir. Y es una buena práctica utilizar las tablas. Como yo les mencionaba al inicio, las tablas estructuradas en realidad son muy útiles a la hora de administrar y organizar datos. Pues ya vimos todas las ventajas que implica esto. En un inicio pudiera parecer que dan más problemas que soluciones. Si es que todo lo nuevo que nosotros aprendamos del Excel, la misma novedad nos hace desconfiar. Desconfiar de cómo trabajamos tradicionalmente con tablas. Es cuestión de pura costumbre, como yo ya se los mencioné. La verdad es que crear tablas en Excel, tablas estructuradas, ayudan a estructurar mucho mejor tus bases de datos. Allá a usted, ¿verdad? Si le conviene o no utilizarlas. Yo en lo personal siento que son muy convenientes. Pero puede ser que haya un caso en que no las necesitemos. Y prefiramos utilizar las tablas convencionales o los rangos de celda. Y ahora ya vimos que hay una gran diferencia entre los rangos de celda y las tablas estructuradas. Digamos que en algún momento yo digo, no, la verdad es que ya me arrepentí. Ya me arrepentí de utilizar tablas estructuradas. Y usted quiere volver a lo tradicional. Debemos de estar ubicados siempre dentro de la tabla estructurada. Ficha diseño de tabla. Luego en grupo herramientas. El comando que dice convertir en rango. Y me parece esta advertencia. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Pues sin ni modo, probemos. Y lo único que le quedó fue formato. El formato que vemos de líneas naranjas. Relleno naranja para los títulos. Inclusive quedaron los totales. Tanto en columnas como en filas. Pero ya no podemos hacer nada con que hacíamos con tablas. Por ejemplo, si yo me voy hacia abajo. Yo puedo observar que ya no se reemplazan las letras de columna por los encabezados de columna. Lo miro de manera tradicional. Ya no puedo ir por aquí abajo y decir voy a agarrar una flechita que apunta hacia abajo y voy a elegir una función. Y yo ya no puedo. Porque es un rango tradicional. Si yo escribo una serie de datos por aquí, por ejemplo, del 1 al... Quiero ver... del 1 al 14. Y digo, quiero insertar una nueva fila. Claro. Damos clic derecho. Insertar. Y me aparece este cuadrito diálogo que me va a preguntar. Yo voy a elegir de esas preguntas insertar toda una fila. Le va a afectar a esta también. O que si yo hago un cálculo por aquí, ya no me va a decir el nombre de la columna. Ahora me va a decir que estoy en la hoja 1, C3 por hoja 1, D3. Ahora creo que con estas diferencias que hemos visto, nos podemos percatar de que sí son muy funcionales. y usted me cuenta cómo sintió esta característica. Vamos a dejar de compartir. Es una característica muy buena que tiene Excel. Totalmente desconocida, ¿verdad? Sí. Y nos ahorra... ¿Qué tiempo en estar haciendo algunas cosas? Nos automa... Por la... La automatización que tiene. Así es. Hoy en la mañana nada menos venía viendo yo las radios. Y... Yo no sé si ustedes escuchan una radio que se llama 107.7 Fuego. No. No. Donde hablan... Un grupo de locutores famosos que... Tencho. Antes se llamaba Tencho y Aida. ¿Lo quiero mencionar? Ahora no. Ya como ya no está la Aida, hoy se llama La Tribu. FM. Y... Y ponen una música ahí de un grupo que a mí me gusta. Un grupo bien raro, por cierto. Y esta música que hace sonando en la radio, dije yo, se llamaba Hay Robot. Soy Robot. Y esta música, dije yo. Y empieza a hablar el Tencho, decía. Ahora todo, decía, es... eh... automatizado. Viene con fuerza aquello de inteligencia artificial en que prácticamente las máquinas nos van a comer el mandado, señores. Y viene con fuerza. Así que que no nos deje la ola de tecnología, ¿verdad? Porque si nos quedamos atrás, hasta sin trabajo nos podemos quedar. Y esto no tiene vuelta de regreso. Así que pues aprovechemos, ¿verdad? Va a llegar un día en que el Excel no va a ser así como lo vemos ahorita. Va a ser de que nosotros simplemente le vamos a hablar. Excel, escribime la fórmula tal. Pum, 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 pum. Enter. Excel, mira, sacame el pronóstico de la venta de la empresa para el siguiente mes. Pum, pum, pum. Inteligencia artificial. Nosotros mismos estamos haciendo que nuestro cerebro se vuelva aragán. Pero, pues, ¿qué nos queda? Adaptarnos a los cambios y aprender con los cambios. bien. Ya son las 10 de la noche. Creo que hemos terminado. Ingeniero, no sé si me pudo agregar a la lista de ahora. Ah, ¿será que me vino tardecito? Sí, pero le escribí en el chat que estaba teniendo problemas con el internet. sí, es que no estoy muy pendiente del chat, ¿verdad? Yo también, ingeniero, buenas noches. Ahorita le vamos a poner la asistencia. A ver si vino también Mauricio. Mauricio, ¿no está por ahí? ¿Norma? Solo entonces Norma y Mauricio me fallaron hoy. Bueno, señores, descansen, tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Pásen buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Igualmente. Buenas noches.